hemos venido al supermercado a comprar comida porque vamos a ir a la playa si ya están ahí y vamos a comprar comida para ir a la playa no con unos helados para comer ahora por el camino buenos días chicos hoy estamos aquí con nuestra amiga esta cabrita y bueno ya hemos venido a esta playa hoy es nuestro último día en creta mañana ya nos vamos a náxos así que vamos a disfrutar mirad la cabrita esta bebé que mona vamos a seguir bajando por aquí hasta la playa mirad la playa es así y hay como cabritas por todos lados bueno hay tres cabras ahí ahí hay una ahí hay otra ah si aquí hay otra bueno pues así es mirad están aquí las cabras y es muy difícil comer bueno nos hemos preparado aquí unas comidas y están aquí las cabras que no nos dejan comer no 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 Y bueno, hemos ya luchado y todo eso, porque ahora nos vamos a llevar todas las maletas y todas las cosas al coche, que mañana a las 4 de la mañana salimos al puerto, cogemos el ferry que nos lleva a Naxos, a Naxos, y bueno, hoy no he grabado mucho, pero bueno, todavía tengo varias cosas que contar, muy, muy chulas. Mira, hemos venido a un restaurante aquí a comer, tenemos pasta, kebab, pollo, ensalada, calamares fritos, por ahí. Mira, os quería contar que ayer fue oficialmente el último día de clases en Finlandia, y lo que se hace en el último día, pues es una fiesta de fin de curso, así todo muy elegante, y pues se reparten unos premios, y yo gané uno al alumno ejemplar, estoy orgulloso de eso. ¡Suscríbete al canal!